Quise Curiosidez y más presenta Cristiano Dahl Jamás imaginarías la identidad de uno de sus más grandes fans Nuestras mascotas nos alegran el día con las ocurrencias que realizan Y aunque parezca un poco imposible, ellos también demuestran que tienen sus gustos musicales muy bien definidos Este es el caso de una perrita husky que se volvió viral por su reacción al escuchar una canción de Cristiano Dahl Por el momento, el cantante está viviendo uno de los mejores momentos Ya que tiene éxito con la música y cada día sus fans aumentan E incluso la perrita husky ya se declaró una fan del exnovio de Belinda En TikTok se volvió viral un video que el dueño de la perrita compartió en la plataforma Y que rápidamente llamó la atención de los internautas debido a que se muestra la emoción de la lomita al escuchar un tema de Cristiano Dahl En el clip, se observa que en la televisión se empieza a reproducir un video musical de Cristiano Dahl Y a los pocos segundos de haber comenzado, se acerca a la sala la perrita husky Quien sin pensarlo dos veces mira la TV Cuando a tu perra le gusta Cristiano Dahl Se lee en el texto que aparece en el video Cuando se escucha la voz de Cristiano Dahl, la perrita comienza a llorar, al parecer de emoción Y observa con detenimiento lo que sucede en la televisión Como era de esperarse, los usuarios de TikTok dejaron unos comentarios pidiendo que se etiquete a Nodal para que vea a su fan número uno Hasta el momento, el clip ya cuenta con más de 290 mil likes y 3.9 millones de reproducciones Etiqueten a Cristiano Dahl para que sepa que tiene fans de todo Son algunos de los comentarios que podemos ver en el video publicado en TikTok Ahora tú dime, ¿crees que el cantante sonorense cuente con más de este tipo de fans dentro de sus seguidores? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video